Muy buena gente, en esta ocasión quiero compartir con ustedes algunas novedades diableras que han surgido en las últimas horas. Vamos a estar hablando sobre el último parche de Diablo 4, las noticias relacionadas con Microsoft y Blizzard. Espero que les guste el video. Sin más rodeos, vamos a arrancar con el parche 1.2.1. En el último directo de Diablo 4, los desarrolladores nos informaron que llegaría este parche, y que llegaría a finales de octubre, justo antes del inicio de la BlizzCon. Adam Fletcher corroboró esta noticia a través de un tuit, confirmando que el parche va a ser lanzado la próxima semana y que va a contener las modificaciones previamente anunciadas en el live stream. Además de este anuncio, también publicó las notas de parche, lo que nos va a permitir conocer de antemano las modificaciones que van a llegar. Con respecto al tablero Paragon, finalmente, tras meses de escucha activa a la comunidad y una exhaustiva investigación, los desarrolladores han logrado dar con la respuesta para incorporar una de las características más anheladas, un botón para restablecer todos los tableros de Paragon rápidamente. Gracias a Dios. Ahora no será necesario ir quitando punto por punto, aunque hubiera sido ideal que esta función estuviera disponible desde el inicio de la temporada 2, es un avance positivo que a partir de ahora esté disponible en el juego. Quiero escuchar sus opiniones y que dejen sus comentarios. Muñeco de entrenamiento. Además del botón para resetear el Paragon, otra de las características anunciadas para este parche fue el muñeco de entrenamiento, lo cual fue una sorpresa no esperada. Ahora los jugadores van a tener la oportunidad de poner a prueba sus builds contra un nuevo adversario inerte e inmortal, lo que les permite calcular su DPS. Este maniquí se va a ubicar en una sala subterránea accesible desde que o vayan. Dentro de la sala de entrenamiento vamos a encontrar un arconte y un maniquí de entrenamiento. Los jugadores tienen la opción de elegir entre atacar a un solo maniquí de entrenamiento o a un pequeño grupo de ellos. Además, van a poder ajustar el nivel de dificultad de los mismos entre normal, elite o jefe. Entre otras cosas, y además de estas dos características, también llegaron algunos cambios a la temporada y el juego base, así como las clásicas correcciones de errores. Temporada de sangre y otras cositas también. Ahora los pozos de sangre van a soltar más montones de sangre potente, aumentando levemente la cantidad total promedio. Antes era un montón de 45 a 60 de sangre potente, ahora son 8 montones de 5 a 9 cada una, un total de entre 40 y 72 en total. Además, se ha ampliado la información proporcionada en las descripciones emergentes de los poderes vampíricos para aclarar qué aspectos se van a ver potenciados en el siguiente rango. También se ha incorporado información adicional en la pantalla de mejoras de los poderes vampíricos, detallando la cantidad de pactos requeridos y el costo de activación de cada poder. Adicionalmente, se ha disminuido la zona de búsqueda en los susurros que demandan que el jugador localice y derrota a un monstruo en particular. En lo que respecta a las correcciones de errores, les voy a dejar el enlace a las notas de parche para que puedan revisarla con más detalle y que no quede muy largo el video, así que la voy a dejar en la descripción del video o anclado como primer comentario. PC de Diablo 4 con sangre humana. Blizzard está llevando a cabo una campaña de donación de sangre. En esta iniciativa ofrecen la oportunidad de ganar una impresionante PC gaming de alta gama con temática de Diablo 4. Se ha rumoreado que el sistema de enfriamiento de agua de esta computadora contiene una misteriosa cantidad de sangre humana real, que solo se va a revelar si los jugadores donan una cantidad suficiente de este vital líquido. La campaña, denominada Diablo 4 Blood Harvest, desafía a la comunidad de jugadores de Diablo a donar colectivamente 666 cuartos de sangre, lo que equivale a unos 640 litros. Todos los miembros de la comunidad se van a ver beneficiados de este esfuerzo, ya que al alcanzar el hito de 220 cuartos, se van a desbloquear múltiples apariencias para armas. Al llegar a los 440 cuartos, se va a liberar un atuendo de bárbaro y finalmente con la donación de 666 cuartos, se va a desbloquear una montura en el juego. Además, una vez alcance el objetivo de donación de sangre, va a comenzar la competición por la PC gaming personalizada, que efectivamente se dice que contiene sangre humana real con cierta medida. Les voy a dejar el link en la descripción del video para que puedan ver el progreso de esta campaña. En cuanto a la PC, sus componentes son una Intel Core i9-13900K, una NVIDIA GeForce RTX 4090, 64 GB de RAM, un SSD M.2 con una capacidad de almacenamiento de 3 TB y, por supuesto, el sistema de enfriamiento por agua personalizado, que se supone que está impregnado con sangre humana real. Diablo 4 gratis. No voy a ahondar mucho en este tema, ya que hice un video con esta información, pero recordarles que Blizzard había anunciado que Diablo 4 iba a ofrecer una prueba gratuita en PC del 26 al 30 de octubre, y es importante destacar que esta prueba estaba disponible exclusivamente a través de la plataforma de Battle.net y no era accesible a través de Steam. Acá los jugadores podían jugar hasta nivel 20 y explorar todo el contenido de Diablo 4, permitiéndole jugar en línea con otras plataformas. Y aparte de todo, aquellos que habían participado en esta prueba también tenían la opción de adquirir el juego con un descuento del 25%. Es relevante mencionar también que Diablo 4 había ofrecido una prueba gratuita en Xbox durante el último fin de semana, específicamente del 19 al 22 de octubre. Esto marca la segunda ocasión en la que han utilizado una prueba gratuita para atraer a nuevos jugadores a su título. Por otro lado, a pesar de que Microsoft es ahora el propietario oficial de Activision Blizzard, se ha confirmado que no tiene planes de incluir a Diablo 4 en el Game Pass este año. Sin embargo, se anticipa que los juegos de Activision Blizzard se van a incorporar al servicio a partir de 2024, lo que podría incluir a Diablo 4, pero solo el tiempo lo dirá. Quiero que me dejen en los comentarios qué opinan de todo esto. ¿Será positivo? ¿Será negativo? ¿Ustedes esperan que Diablo 4 esté en el Game Pass, al igual que todos los juegos de Blizzard? Los leo. En relación a Microsoft, es interesante destacar que Phil Spencer, el director general de Microsoft Gaming, junto con otros ejecutivos de Xbox, recientemente visitó la sede de Blizzard en Irving, California. En esta visita también estuvo presente Sarah Bond, quien asumió recientemente el cargo de presidenta de Xbox. La reunión entre la nueva dirección y el equipo de Blizzard se desarrolló en un ambiente distendido, con pasteles, globos, numerosas fotografías y conversaciones sobre el futuro conjunto. Durante este encuentro, Phil Spencer aseguró a los diseñadores de juegos de Blizzard que iban a tener la libertad de llevar a cabo todas sus ideas creativas y garantizó un entorno de trabajo cómodo. Si bien el CEO de Blizzard, Mike Ibarra y algunos empleados de Activision estuvieron presentes en la reunión, el enfoque principal se centró en Blizzard y su integración en Xbox Game Studios. El infierno llega a Call of Duty. El carnicero llegó a Call of Duty, por lo que vemos que se sumó al movimiento de Lilith y Andariel y no quiso ser menos que ellos. Fresh Meat. Aterriza en Almahra o Bondiada en cualquier momento durante el evento de Halloween en la temporada 6. Convoca a un portal a un reino de otro mundo y mata al carnicero para ganar su valioso gancho de carne en Diablo 4. Sí, hay que jugar COD y hacer esto para ganar un premio en Diablo 4. Esto, la verdad, nunca me gustó de Blizzard tener que jugar otros juegos y que te dan skins para otros títulos dentro. La verdad que a mí nunca me gustó, pero bueno, van a ganar un gancho y tienen que jugar Call of Duty. La verdad que los jugadores de RPG como nosotros no sé si vamos a jugar Call of Duty, pero bueno, ahí está gente. La verdad que había gente de la comunidad que estaba bastante, bastante enojada con esto, pero bueno, un premio consuelo. Los pasos para reclamar la recompensa se los voy a dejar acá mismo en pantalla, si van viendo cómo poder ganar ese gancho del carnicero. Y por último, vamos a hablar de la Blizzcon y el Campfire Chat. Como algunos sabrán, la Blizzcon está a la vuelta de la esquina. Adam Fletcher, a través de su cuenta oficial de Twitter, compartió los horarios de las transmisiones de cada juego y, entre ellos, anunció un Campfire Chat muy especial que va a tener lugar directamente desde la Blizzcon. Esta sesión está programada para el próximo sábado por la tarde a las 2.30pm PDT, lo que corresponde a las 6.30pm en Argentina. Con esta confirmación, ya tenemos la fecha establecida para el próximo live stream de Diablo 4, que va a tener lugar el 4 de noviembre durante la Blizzcon. La expectativa de que anunciarán es relativamente alta debido a la descripción de este evento como muy especial, además de las filtraciones de la expansión, de las cuales les hablé en uno de mis videos pasados y los voy a dejar acá mismo para que lo puedan ir a ver. Solo queda esperar y ver si nos sorprenden con algo. Ahora sí, si llegaste hasta acá, acordate de suscribirte al canal, me vas a estar ayudando un montón y de pasar por nuestra página web, obviamente, y Mundo MMO, donde van a tener las mejores noticias de MMO, RPGs y de otros títulos también. Gracias y los veo en el próximo video. Hasta la próxima.